Y el ritmo de las chicas solteras Por ahí saludos para la gente de Colombia Para la gente de Calixto Para la gente de Nayarit Para la gente que nos acompaña de California Saluditos caballeros Y el grito de las chicas Vamos a bailar porque no sabemos cuándo volvemos hoy Ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!